Ya está dentro de los barrios de los que arrancan. Las dificultades para sacar el café desde su finca hacia el casco urbano de Salgar serán parte del pasado para Fabián Bolívar, con la entrega del primer puente peatonal ubicado en el corregimiento La Margarita. Esta es una gran noticia no sólo para él, sino para todos aquellos afectados por la creciente de la quebrada La Liboriana. Ah, el puente va a quedar bueno porque va a ser un servicio para toda la comunidad. Ya que no tener nada, tener eso es mucho cuento. Y es que para las autoridades la prioridad luego de la tragedia era reestablecer la comunicación entre ambos lados de La Ribera, pues de esta manera se reactiva la economía y se agiliza el proceso de ayuda a los damnificados. Lo mejor que nos ocurrió fue eso porque no teníamos por dónde pasar y ya por lo menos tenemos acceso al otro lado, si cualquier cosa ya salió en carrera por ahí, ya lo mejor, lo mejor es ese puente en estos momentos. La instalación de este puente se efectuó en un tiempo récord, gracias al apoyo de la mano de obra de los habitantes del corregimiento. Es bastante complejo, pero que ya con soluciones tangibles empieza a significar cambios importantes para ellos. La alegría que representa para los habitantes el poder utilizar este puente de 25 metros de largo, el primero de cinco peatonales que tendrán La Liboriana y el río Barroso, representa para los salgareños avanzar un paso más hacia la recuperación de su municipio. Informó Jorge Luis Montoya para Teleantioquia Noticias, conectado desde el municipio de Salgar.